Alrededor de 12.000 personas en la zona metropolitana de Guadalajara padecen sordera o no pueden hablar, o ambas a la vez, por lo que se desarrollan rodeadas de obstáculos a consecuencia de que difícilmente se pueden comunicar con los demás. Por tal motivo, el DIF Guadalajara imparte cursos de señas para facilitar el intercambio de información con quienes padecen esta discapacidad. Es alarmante, según datos que nos arroja el INEGI, en todo el estado de Jalisco aproximadamente se encuentran entre 58.000 a 62.000 personas que tienen la discapacidad. En la zona metropolitana equivale a un promedio del 18%. Esto es muy alarmante y sobre todo que las familias hacen siempre el protegerlos dentro porque en el exterior no les da mucha seguridad. Casi la mitad de quienes tienen esa capacidad diferente no cuentan con el adiestramiento para comunicarse con los demás, para hacerse entender. Aproximadamente un 40% de la gente que tiene esta discapacidad no está incluida dentro del curso de lengua de señas, que es lo que nosotros queremos enseñar para enseñar y que haya varias asociaciones o instituciones que estén impartiendo estos talleres para que ellos primeramente conozcan la lengua. Instituciones que se interesen en tomar estos cursos o impartirlos, incluso servir como monitores, ¿a dónde se pueden comunicar o con quién? Pueden acudir a nuestras instalaciones. Es Eulogio Parra 2539 en las oficinas de Ligua de Alacara. Un teléfono de 3848 5033 en la Dirección de Desarrollo Comunitario. La instructora Jocelyn Hernández dio un mensaje en el lenguaje de señas que fue enseguida interpretado por el Director de Desarrollo Comunitario del DIF Guadalajara, Raúl Robles. La instructora Jocelyn Hernández En su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.